Pero allí en la tumba, también al resucitar de los muertos, rotan las cadenas de la muerte. Amén, gloria al Señor. Él vive por los siglos de los siglos. Y dice Apocalipsis, y el que vivo y estuve muerto, mas sé aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene la llave de la muerte, de la sepultura. Jesús es todopoderoso. Él da vida. Satanás, por eso, está muy airado contra todo lo que proviene de Dios, el Creador. Cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Allí el verso 12, precisamente, nos dice. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo tiene mucho coraje contra el ser humano. El diablo quiere hacer trizas al ser humano. Pero Dios interviene y no lo deja. Juan, capítulo 10, el verso 10, describe allí cómo es este diablo y Satanás. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Oye, cuando un ladrón viene a esta tierra y va a hacer algo, no va a hacer algo bueno. Él va a robar, él va a destruir. Él quiere entrar, por ejemplo, si es en su casa, entra a la casa, destruye la puerta, la ventana, entra por algún lado y comienza entonces a buscar. Y deja allí un desbarajuste en toda la casa. Y toma las cosas de valor y se las lleva. Y así es el diablo. Quiere robar. El ladrón viene para hurtar, para matar. Si ve a alguien allí en la casa, va a sacar sus instrumentos y va a tratar de qué. Viene a destruir. Pero ese texto nos dio a nosotros una recompensa tan maravillosa que se me paran los pelos y no por el frío. Jesús viene para traer vida, para traer paz. Porque por mucho que nosotros nos afanemos, nosotros no podemos solo guerrear contra el diablo. Nosotros podemos estar de acuerdo con Dios y Dios va a hacer grandes cosas. Por eso Jesús vino, para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el contraste entre Cristo y Satanás. Por eso usted ve que hoy día existe tanta hambre en el mundo. Es triste ver videos, ver tantas fotos, ir a lugares donde la hambruna es tan y tan y tan grande que los niños mueren flaquitos, flaquitos, desnutridos. Es triste ver eso. A veces pensamos que no, eso pasa por allá, en los países lejos de donde yo vivo. Pero usted no sabe si al lado de su casa hoy se acostó alguien con hambre. Posiblemente también cerca de usted, en su país, haya personas con una necesidad tan grande que necesitan una compra, que necesitan algo para comer, que le están pidiendo a Dios en oración. Señor, dame algo de comer. Hay tantas hambres. Cuando usted va al mapa de hambre mundial, usted ve tantos números allí. Usted ve que yo tengo una amiga que está en África y allá esos pobres niños con sus enfermedades, los padres viviendo en chozas, hechas de tierra. Ese barro lo construyen y le ponen así como que, y usted y yo nos quejamos por lo que tenemos. ¿Sabes qué? Hay mucha hambre en el mundo. Hay hambre física. Hay hambre espiritual, por supuesto. Pero el hambre está matando gente. ¿Pero quién está detrás de todo eso? El mismo que también crea las tormentas. Mira, hay tormentas de todo tipo, tormentas de nieve que arrasan ciudades enteras. Tormentas que se convierten entonces en huracanes catastróficos, tornados. Oye, yo pasé María. Fue un huracán bien grande que azotó el Caribe. Y eso fue increíble. Eso se escuchaba tan feo y tan feo. ¿Por qué? Porque precisamente son espíritus que moran ¿dónde? En los aires. Así que esto que yo estaba escuchando durante este huracán parecía que venía, provenía del reino de las tinieblas. Porque dejó destrucción. Había allí un audio tan increíble que esas cosas hacían pum y pitaba. Así hacía. Podemos ver los grandes tornados en la historia. Quizá usted vive en una zona de tornados. Hay unas noticias que se llevan las casas, los techos. Usted se imagina que usted esté lo más tranquilo en su casa y de momento se queda sin techo. O que se le vira el carro afuera. ¿Eso usted cree que proviene de Dios? No todas esas cosas provienen del reino de Satanás. Dios quiere traer paz a tu vida. Pero mientras estemos en este mundo que está dominado por Satanás. Vamos a vivir esta serie de cosas. Ahora, como Jesús no nos deja abandonados. Nosotros podemos decidir por él y pasarla un poquito mejor. Porque ahí nuestra confianza está depositada en él. Y no importa lo que suceda, Dios está conmigo. Nosotros podemos ver también en las noticias una serie de terremotos. Hoy día le dicen enjambres. Porque son tantos en una misma parte que un terremoto lleva a otro temblor y a otro temblor y a otro temblor. Y unos bien fuertes. Ocho puntos, siete puntos. Otros más débiles. Tres, dos. Terremotos. Y todo esto estaba profetizado. Son señales de que Jesús se aproxima muy pronto a la tierra. También podemos ver, por ejemplo, el tsunami en Japón, en Chile, en Haití. Las grandes inundaciones en Colombia, Brasil, Australia. Tantas plagas. ¿Usted sabe lo que son las plagas? Mire, son azotes, son tormentos. Eso es un sufrimiento, las plagas. Las plagas golpean. Las plagas son una herida. Eso es una desgracia. Y generalmente, cuando vamos a la Biblia y estudiamos un poco, vemos que muchas de esas plagas son un castigo divino por el pecado, precisamente. Así que todo viene consecuencia de Satanás. Usualmente una enfermedad violenta, una catástrofe, que está producida por esas fuerzas naturales, como, por ejemplo, podemos nombrar las diez plagas que cayeron sobre Egipto. Aquella plaga que cayó también sobre Israel cuando censuraron a Moisés, cuando Dios destruye a Coré, a Datán, a Abiram. O también podemos ver, quizás, la plaga que siguió a la apostasía de Citim. Se llama plaga. A la muerte de los primogénitos, así como la lepra. Plaga es pestilencia. Plaga es llagas, úlceras. Hoy día podemos decir que esas llagas pueden constituir el ántrax moderno. Actualmente tenemos pestilencia, tenemos pestes, diversas enfermedades incurables. Y la primera, de las nueve plagas con las que Dios consigue que Faraón libere a su pueblo en Egipto, se manifiestan en el campo de la naturaleza. Podemos leer allí en Éxodo, el río Nilo, cuando se vuelve sangre. También allí en la segunda plaga de las ranas, los pliojos, las moscas, la peste que había en el ganado, las úlceras en los hombres, el granizo, las langostas, todas esas pestes vinieron en un momento exacto y con una intensidad sin precedentes. Las diez plagas terminaron con la última que ocasionó esa muerte simultánea de todos los primogénitos de las familias en todo Egipto. Durante toda su historia, el pueblo hebreo sufrió varias, varias plagas, pero siempre por algún motivo de abierta desobediencia. La primera de ellas siguió a la adoración del becerro. La otra cayó cuando el pueblo murmura porque querían comer carne. Y otra más en Cádiz, Barnea, por esa rebelión después del informe negativo que dieron los diez espías. Más de 14.000 personas murieron por la plaga que siguió al revelarse Coré, Datán, Abirán. 24.000 murieron por causa de la idolatría, la inmoralidad de Embahar peor. Y siglos después murieron más. Cuando la plaga de David, por vanidad, él hizo un censo allá en Israel y vinieron consecuencias terribles. Cuando vamos a Apocalipsis, en el capítulo 15, y podemos ver también Apocalipsis capítulo 16, nosotros allí podemos ver cómo se predicen siete grandes plagas que caerán en un futuro sobre la tierra antes del regreso de Cristo Jesús. Dice que ángeles salen del templo de Dios precisamente en el cielo y entonces aparece la primera, que es una grande epidemia. Esa es una grande epidemia. Lo que está al lado de Satanás son grandes epidemias de ese lado. Llegan las llagas virulentas, incurables. La segunda y la tercera, vemos que ningún agua sirve, ni la de mar, ni puede ir al río, que hay unas piedras que te ayudan un poco ahí para tomar mejor el agua. Tampoco esa serviría. Ni la de los manantiales, menciona también. Así que la cuarta y la quinta, nosotros vamos a ver por allí unos efectos devastadores en cuanto a lo que es el cambio climático. Viene un calor insoportable, con crisis en lo que es el liderazgo eclesiástico. También podemos ver que la próxima plaga es la esencia del engaño. Produce una reunión allí con las naciones en cuanto al pueblo de Dios para la batalla del gran día de Dios. Esa lucha por el control de la conciencia humana. Bajo la séptima plaga, un cataclismo final, relámpagos, granizo. Nosotros a veces aquí vemos que nos cae un poquito de hielo y es terrible tener en el carro ese hielo y que no sale. Imagínese cuando vengan estas plagas con granizos grandes, terremotos y la Babilonia mística que entonces llega a juicio delante de Dios. Cristo vuelve a la tierra. Ya no más rebeldía de los hijos. Usted sabe lo que es que el encargado de velar la seguridad suya y la seguridad mía mate a su familia, mate a sus hijos, mate a sus suegros y luego se quite la vida. Es que hay una guerra por el dominio, por el poder, por el control de la mente humana. Lucas capítulo 6 es nuestro texto. Allí nos dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí me lleva a pensar un poco en la regla de oro con Giliel. También podemos ver algunas otras personas, los grandes pensadores de otros tiempos que de alguna manera u otra utilizan la regla de oro en forma diferente a la de Jesús. y podemos ver allí a Giliel que conseguimos parte de lo que él pues ha escrito donde allí este pensador y otros más de otros tiempos pues de culturas diferentes han descubierto, han expresado la verdad que es presentada en la regla de oro. Pero por lo general fíjese lo han hecho en una manera negativa. Ahora podemos ver a Giliel famoso rabino muchos citan de la generación anterior a la de Jesús y vio antes que él y allí él dice lo que te resulte odioso dice él lo que te resulte de Dios no se lo hagas a tu prójimo y en eso es que consiste toda la Torah y lo demás es comentario acerca de esto lo dice en el Talmud la regla de oro también aparece en el libro apócrifo de Tobías en el capítulo 4 el verso 15 no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan y estoy utilizando allí la Biblia de Jerusalén ahora en la carta de Aristeas también hay algo similar y allí se lee así como no desees que te sobrevenga el mal sino que deseas participar en todo lo bueno así deberías tratar con los que están sujetos y con los transgresores debe notar que Jesús transformó lo negativo a una regla positiva esa es la diferencia esa es la diferencia entre el cristianismo y todos los sistemas falsos religiosos esa es la diferencia entre todos esos sistemas que no tienen la verdad y entre el sistema verdadero el cristianismo y aquella religión tiene las formas tiene la tradición tiene quizás algo superficial pero niega lo más importante que es el poder vital del evangelio la regla de oro ahora toma ese egoísmo supremo que nosotros queríamos que los otros hicieran por nosotros y entonces lo transforma y eso lo hace Jesús lo transforma en una abnegación suprema hacer en favor de otros en vez de para mí para los demás esa es la gloria del cristiano esa es la gloria del cristianismo esta es la vida de cristo que está vivida en los que siguen y llevan su grandioso nombre cristo y satanás están guerreando por el corazón del ser humano sacaría capítulo 3 versos 1 al 2 dice allí la palabra de dios y me mostró al sumo sacerdote josué el cual estaba delante del ángel de jehová y satanás estaba su mano derecha para acusarle y dijo jehová satanás jehová te reprenda oh satanás jehová que ha escogido a jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio jehová te reprenda debemos también seguir el ejemplo de jesús no estar hablando mucho con el diablo no 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 con el diablo no se habla sino simplemente decir satanás en el nombre de jesús él te reprende que dios te reprenda vete satanás no hay nada que pueda contra mí porque yo estoy con dios dios pelea con el diablo de jesús de jesús